¿De cómo se abre esta weazo? Tenis que tirarla ahí para arriba Puta, ¿por qué no me la abres tú? ¡Hola! ¡Nos sorprendieron! Estábamos tomando una buena cerveza acá con el suco, bienvenidos a esta cervecera Seleveremos el inicio de la... De la segunda temporada El inicio del pulido, ¿no? ¡Fulido! 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 Y estamos puntualmente nos disponemos a hacer el sorteo para la entrada de mañana, esto hoy día viernes mañana sábado vamos todos a doctor pero nos vamos en pato para allá así que vamos a sortear ratito el concurso Sí, no sé si va a decir el nombre de los participantes Vamos leyendo, te lo voy pasando, lo voy a ir hablando ¡Ya! ¡Ya! ¡Negra Wealth! ¡Uh! ¡La mejor! ¡Eli Alfaro! ¡Fabian Sereño! ¡Máxi Mellado! ¡Máxi Mellado! ¡Ganador de la concursación! ¡Todavía no le hemos dado su premio! ¡Ah! ¡Se viene ya el capítulo con Maxi! ¡Julio Toro! ¡Felipe Peña! ¡Felipe Peña! ¡Natalia Galimbo! ¡Es hermana de La Queca! ¡Fredio Lavarría! ¡Pablo Contreras! ¡Y Francisca Castillo! ¡Son nuestros 10 concursantes! ¡Ojo! ¡Ahí las dos entradas se van entre 10 concursantes! ¡Y lo vamos a hacer! ¡Anda bien con Sansa! ¡Vamos a necesitar! ¡A ver si nos ayuda al público! ¡Un camarógrafo aquí para tirar con nosotros! ¡Nos hacemos sentados nomás! ¡Sentados! ¡Ya pero ahora sí! ¡Los tiros y te voy a agarrar un palo! ¡Hay que agarrar los dos! ¡Ah! ¡Los tiros! ¡Al tiro! ¡Ya! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ya agarré los dos! ¡Ya! ¡Voy a soltar uno en mi mano! ¡Ya al público le dije que mano suelto! ¡Oh ya! ¡Suéltate el tuyo! ¡Ya! ¡Los que están en mi mano nomás entonces tenemos los ganadores acá! ¡Toma! Te voy a pasar a uno subo! Yo me voy a quedar con el otro. Les voy a dar el nombre del ganador acá. ¡Pablo Contreras! ¡Wow! ¡Negra Güez! ¡Megra Güez! ¡Bravo! 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 Y bueno, como suco, tu andas en California hasta aquí, te damos uno como tantos años. Tengo una sorpresa, no sé si puedes ver. Aquí está la sorpresa. ¡Ejale! Traje estas dos cervezas, como pueden ver son de un poco más de medio litro. Esta es una Runei Chantipa, la India Pay Bay, que es bastante amarga. ¡Excelente! Y esta es una Blue Moon, que es una Teresa Pelga, Tilo Pelga. ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Espectacular! ¿Tomemos al tiro o no? ¡Al tiro! ¿Cómo que no? No, pues la idea es probarla, vamos a hacer un nuevo concurso. Donde la persona que llegará al concurso va a poder venir a probar las dos cervezas con nosotros. ¡Vienes al estudio, tú haces estas dos espectaculares cervezas! Y van a recibir también un regalo sorpresa. ¡Mitch! ¡También de California! ¡Espectacular! ¡Es un regalo y es cerveza! ¿Y qué hay que hacer para ganar el concurso? Yo creo que es lo mismo que de todos los concursos, ¿no? Puede ser compartir. Compartir. Compartir los avisos de ruta cervecera en Facebook, para que se vaya masificando. Y retuitear en Twitter, retuitear. Compartir en Facebook, retuitear en Twitter. Y se vienen al estudio a probar estas dos cervezas traídas directamente de California. Vamos a un regalo sorpresa que trajo el suco tremendo. Yo también tengo una sorpresa. No sé si la podríamos incluir en ese capítulo o en otro. Porque me traje una cerveza exclusiva de Ecuador. ¿De Ecuador? Sí. También una bien fuerte, me dijo mi primo. Me preguntó él qué onda, qué queríamos en la ruta. Y me trajo una bien fuerte. Ahí vemos también... Sí, ahí vemos como la... Porque es un capítulo igualmente internacional. Sí. Podría ser, puede ser. Si no, igual la va a probar. ¿Qué hay que hacer la sorpresa? Lo que sí la va a tomar. Eso es lo que hay duda. Bueno, estamos entonces. Tenemos nuestros ganadores. Tenemos un nuevo concurso. Ya saben, compartir en Facebook, retuitear en Twitter. Y nos vemos. Saludos, compadre. Nos vemos mañana en octubre. Nos vemos. Chau.